El día de ayer hemos firmado un acuerdo con la empresa del Estado Arsat y Jefatura de Gabinete de Nación en el cual se establecen la cooperación y colaboración en los aspectos de conectividad, televisión satelital y acceso a centros de datos. Este es un primer acuerdo que luego va a traer acuerdos específicos justamente teniendo en cuenta las particularidades de la provincia. Claro, este acuerdo lo que forma es el marco para poder continuar un trabajo técnico ahora que implica la puesta en servicio y operación del troncal de fibra óptica que tiene la provincia. En este caso, Tierra del Fuego ha sido la primer provincia luego del anuncio por parte del presidente del plan Conectar 2020-2023. Así es, la provincia de Tierra del Fuego, luego del anuncio del presidente, fue la primera provincia en celebrar este convenio y vamos a ser los primeros en poder continuar estas obras de infraestructura tan necesarias en este marco de pandemia. Tierra del Fuego